Música Tirando barras con mi cuadrón Manos en el aire sur de Chile es el efecto Tirando barras con mi cuadrón Manos en el aire sur de Chile es el efecto Bueno, bueno, perdón Traigo skill en un padrón Un pensamiento, una visión, una opinión He visto drama, prefiero quemar un blón Tirando barras con mi cuadrón Zamba, bagueta de concreto OG Club, respeto Observa a Chori como que le meto Rapero, tiempo completo, peso bruto y neto No me quedo quieto Un panal en mi amuleto Amplio nivel de escritura Todos los míos tienen métrica y soltura OG Club, mi panal y no hay censura Lirica es mi plan, vieja esa es mi postura Tienes que pensarla tanto, seguimos un tacto Estamos zumbando pa'lante, con rap pa'lante Con todo mi bando elegante, lo ori gigante Con música peso pa' los celos toca guante Haciendo negocio en el callejón Baby, si tú quieres yo te meto al clock Al otro en los clock, me la tiro pa'l block Pura diversión sin agotar esto Jumando una movidi, escuchando prodi Haciendo más magia que los rabidi No digidi, fuerte siempre antípoli Quien con torticoli, quien con torticoli Hoy día a la noche salió pa' brillar Soltan mucho humo aquí los OG están Subiendo nivel por toda la ciudad Cargajo de liris cancho el gombo ya Llegó la llama, suena calma dentro de mi latido Bombos, cajas han forjado mi destino La lluvia y el barro son parte del camino Somos los mimos de antes de siempre, son OG Somos cimientos de una semilla dando fruto No hay tiempo en silencio, es rasureño De papel en los muros, el DJ sonando muro Rimando al ritmo del Valle de Insomnio Original Gang Clan, respeto y hermandad Terapia de mis días, esto es para mí un ritual La música me eleva si mi día estuvo mal Si todos sumamos, enseñamos, es real Ritmo perfecto, firme en directo Fluyen melodías, rap, pero ciento por ciento Manos en el aire sur de Chile es el efecto De lo que creamos en Angola en este tiempo Hoy día a la noche salió pa' brillar Saca mucho humo, aquí los OG están Subiendo nivel por toda la ciudad Cargajo del liris, cancha el bombo y el crack Hoy día a la noche salió pa' brillar Saca mucho humo, aquí los OG están Subiendo nivel por toda la ciudad Cargajo del liris, cancha el bombo y el crack Yeah, yeah, yeah Tirando barras con mi ecuadrón Mi banda delante Bombos, cajas han forjado mi destino Manos en el aire sur de Chile es el efecto Tirando barras con mi ecuadrón Mafos, cajas han forjado mi destino Manos en el aire sur de Chile es el efecto Tirando barras con mi ecuadrón Manos en el aire sur de Chile es el efecto Tirando barras con mi cuadrón Manos en el aire sur de Chile es el efecto